¡Buenas tardes y bienvenidos! ¡Comenzamos! ¡Buenas tardes y bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy un endemoneado Y tú Arriba ese í Endemoneado 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 ¡Silencio, coño! Bueno, saludos a toda la gente de Guadalajara que ha venido hoy aquí, ¿eh? ¡Silencio, coño! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De Pinto, de Alonso, de Parra y por supuesto a la gente de mi barrio, ¡esa gente le fue enlaurada! ¡Música! ¡Muchika! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bienvenidos a la locura. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que nos oigan en todas partes! ¡Que no vamos a parar! ¡SAR STYLE! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!